Yo vivo en Madrid, así que bueno, doy un poco de fe. Yo prefiero el servicio de los VTC, pero entiendo un poco el conflicto que hay, así que bueno, no me posiciono. Creo que unos tienen una razón en unas cosas y otros en otras, pero bueno, cada uno lleva su parte de razón. Vamos andando porque es una ciudad pequeñita, pero si no el autobús. No veo necesidad de taxis, Uber, pero si los ponen, yo estoy a favor de la competencia, creo que la competencia es buena. Hace tiempo, o sea, se utilizaban los taxis, pero bueno, con toda esta movida sí que me he puesto un poco en contra de los taxis. No sé, entiendo que en un mundo en el que hay competencia en todos lados, que los taxis tengan una zona en la que, ah, no, yo le puedo pasar mi licencia a mi hijo y que mi hijo siga toda esa historia de los taxis, bueno, un poco de competencia tampoco viene mal. Controlado, obviamente, tampoco que se vuelva loco y que sean los VTC los nuevos taxis. Porque haya competencia, que se peleen. ¿Tienes alguno de los dos o ninguno? Mi coche, mi coche y el bus. ¿Y cuando vas por ahí de viaje a alguna ciudad, tipo Barcelona, Madrid, sois un taxista? ¿Servicio o transporte público? Sí, sí, soy bastante contrario a los taxis. A lo mejor aquí no son, a ver, son una cosa, creo yo, de más, ciudad más grande, más, pero por probar, no sé. Tampoco, también les viene bien a los taxis un poco de competencia. La verdad es que no, en esta ciudad, penso que tampoco son muy populares, pero bueno, estén en ciudades más grandes, como por ejemplo Barcelona, además, fai muy poquillo, fai una semana, pero la verdad es que no. ¿Y taxis sois collero o vas en transporte público? Sí, taxis sí, porque bueno, yo donde vivo vivo en una zona bastante apartada, no me opongo, entonces, pues sí, cuando tengo que subir utilizo taxis. Pues, la verdad, creo que no es necesario en una ciudad como esta, en otras ciudades más grandes, pues sí, pero es que aquí tampoco utilizamos tanto transporte público. No, con mi propio coche. ¿Te mueves siempre con tu coche? Sí. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago, sí. ¿Nunca coges taxis? La verdad que no, 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 porque como vivo en Opino, entonces vengo aquí en el coche, lo dejo en el parking y me muevo ya por ahí, pero taxi no. Ah, yo sí, a Madrid sí, taxi, sí. Lo clásico, lo que está más práctico ahí, el taxi y ese nomás. ¡Gracias!